Este martes se desarrolló una nueva jornada de entrega de anteojos en el Centro Nacional de Oftalmología. La atención incluye la realización de exámenes de la vista a cada uno de los pacientes. Esta feria es para los trabajadores de la salud el día jueves, 8 de agosto, se celebra el Día del Trabajador de la Salud. Esa es una conquista realizada por todos los trabajadores a la cabeza FEC Salud. Y ese es un logro, digamos, de nosotros como trabajadores de este Ministerio de la Salud. Por eso es que nosotros el día de hoy estamos celebrando con esta feria para los trabajadores de la salud. Y lo que pasa es que vienen, sabemos que están en las unidades, entonces de manera escalonada están viniendo los trabajadores para hacer uso de ese derecho que da nuestro gobierno como la entrega de lentes de lectura. Este tipo de jornadas garantizan el derecho a la salud visual de las familias. Cada semana se realiza la campaña oftalmológica para adultos mayores de 45 años. Antes, si no había dinero, no podíamos realizar ninguna gestión médica. Pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos este centro donde todos podemos venir a expresar nuestras enfermedades diferentes, nuestras necesidades. Y gracias a Dios, nuestro gobierno ha respondido, ¿verdad? De la manera de la cual la persona necesita. Y no anda buscando de qué partido somos, de qué religión, sino que él está dispuesto para ayudar a cualquiera. Al leer yo sentía que me ardía la vista, mucho ardor y se me ponían lágrimas, faltaba mucho lagrimeo. Y ahora nos veo perfectamente bien con ellos. ¿Satisfecha con la atención? Excelentísima, muy satisfecha. ¿De dónde viene usted? Desde el SAUCE. Como parte de la jornada, también hubo cortes de cabello para los pacientes que lo necesitaran. Mariano Eleraus, Multinoticias.